¿Cuánto tiempo malgastamos buscando y buscando? Hasta que te decides y seleccionas un canal o una película en una plataforma de vídeo bajo demanda. Pero, ¿sabes qué? Una vez le des al play, nadie va a tener en cuenta qué te está gustando y qué no. Porque has iniciado un monólogo. Pero, ¿y si tu serie favorita tuviera en cuenta tus emociones? Sí, tus emociones. Y si dependiendo de tus emociones, cambiara para ofrecerte una experiencia única y adaptada a ti. Es un nuevo concepto de personalización del contenido. Podemos ajustar la luz, el ritmo, incluso variar secuencias y personajes y todo el gusto del espectador. Y sin que tenga que hacer nada, solo disfrutar de su película. Combinaremos diferentes tecnologías, disciplinas y herramientas. Un reto apasionante. No pensemos solo en el entretenimiento. También se habrá un mundo de posibilidades para aprender de nuestras emociones. Un proyecto de IMAXD muy exigente que abrirá debates murales de peso que deberán ser abordados con responsabilidad. En resumen, una película que se adapta a tus emociones. ¿Te imaginas? Una nueva experiencia en la que el protagonista y el director eres tú. Un proyecto de IMAXD.